en este vídeo aprenderemos a descargar e instalar office 365 para windows esta cosa es real hijo vamos a aplicar el mismo método que nos comparte microsoft en sus foros oficiales este método ya lo hemos utilizado para instalar office profesional plus 2021 y office profesional plus 2024 previo en sus versiones ltsc por ello lo primero que vamos a realizar es utilizar la herramienta de personalización de office desde aquí vamos a seleccionar la arquitectura que necesitamos según nuestro sistema operativo luego en el apartado conjunto de aplicaciones de office vamos a seleccionar microsoft 365 aplicaciones para empresa una vez seleccionado office 365 nos vamos a dirigir al apartado donde dice aplicaciones aquí vamos a seleccionar las que queremos instalar para el ejemplo de este vídeo he dejado word powerpoint y excel en el apartado características vamos a desactivar el servicio de antecedentes para búsqueda de microsoft bin en dado caso de que usted no utilice esta función y luego desde el apartado idioma vamos a seleccionar español españa internacional recordemos que automáticamente el idioma de su país se va a descargar y en dado caso de que no suceda posteriormente lo puede instalar utilizando el paquete de idiomas independiente de microsoft ahora bien desde el apartado de opciones de instalación nos fijamos que la opción que dice mostrar instalación al usuario esté activa y de ahí nos pasamos al apartado que dice licencia y activación y activamos aceptar automáticamente los términos de licencia para finalizar le damos al botón exportar y en el apartado superior de esta nueva ventana le vamos a dar mantener configuración actual luego le vamos a dar aceptar activamos la casilla de términos y condiciones y en el apartado nombre del archivo le vamos a quitar la tilde a la palabra configuración le damos exportar posteriormente a ello le damos guardar como seleccionamos una ubicación donde vamos a guardar ese archivo de configuración en mi caso lo dejaré en escritorio y si le sale este tipo de mensajes simplemente le da conservar el siguiente paso es descargar el odt que es la herramienta de instalación que nos permite leer ese archivo de configuración que hicimos hace un momento una vez descargado lo que vamos a hacer es crear una carpeta con el nombre del office que vamos a instalar luego seleccionamos y ejecutamos el odt como administrador aceptamos los términos y condiciones y le damos continuar en esta nueva ventana vamos a seleccionar la carpeta de office que acabamos de crear y luego le damos aceptar a esta nueva ventana cuando haya terminado de esta manera todo el contenido de ese odt va a quedar dentro de esa carpeta que acabamos de crear aquí vamos a seleccionar todos los archivos de configuración que vienen por defecto y los vamos a eliminar ya que vamos a utilizar nuestro propio archivo de configuración por ello dentro de esta carpeta vamos a copiar y pegar el archivo de configuración que realizamos hace unos minutos ahora desde esa ventana en su apartado de dirección vamos a escribir cmd y le vamos a dar enter en esta ventana de cmd vamos a copiar la línea de comando que vamos a encontrar en el foro de microsoft con la cual vamos a ejecutar la instalación de office pero antes vamos a cambiar el nombre por defecto de configuración de la línea de comando que está en inglés por el nombre que tiene en nuestro archivo de configuración ahora sí le podemos dar enter y posterior a ello nos va a salir esta ventana que nos pide permisos de administrador seleccionamos si nos va a salir esta ventana donde se ha iniciado la instalación recuerde la ventana smd no la puede cerrar hasta que se termine la instalación con el fin de evitarse problemas la otra ventana si la puede cerrar y luego de unos minutos va a salir esta nueva ventana donde se ve el progreso de la instalación del office 365 y recuerde que para ver el porcentaje de la instalación en tiempo real lo puede hacer desde la parte inferior de su barra de tareas en el apartado bandeja dándole clic al icono de office podrá ver el porcentaje real de la instalación pasados unos 20 minutos ya ha terminado la instalación por tanto ya podemos cerrar la ventana de cmd y como podrá ver se me han instalado las tres aplicaciones que inicialmente configuré excel powerpoint y word al iniciar word podemos ver que se ha instalado correctamente en la versión de office 365 y ya me está solicitando una cuenta de correo electrónico ahora bien si usted se quiere saltar este apartado le voy a explicar cómo lo va a hacer va a ingresar a google y va a escribir la siguiente palabra luego va a seleccionar el primer resultado y este resultado lo va a enviar a este foro que ya se entiende para qué es no entiendo yo sé una vez usted haya seguido los pasos de dicho foro ya podrá ingresar directamente a las aplicaciones de office 365 y desde el apartado cuenta a verificar que todo está totalmente listo para su uso bien si le gusta este tipo de contenido no duden apoyarnos con su me gusta y suscribiéndose deje su opinión en la caja de comentarios y compártale a todo aquel que le sea de utilidad nos vemos hasta la próxima chao pues